Jornada de hockey femenino, la liga, hoy aquí en cancha de colonial, en esta mañana, es fresca por la mañana, con la profe Camila Poleri, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, bien, bien acá empezando, ya jugamos un partido, ahora estamos por jugar otro. ¿Cómo le fue? Perdimos, pero bien, bien, bien igual, jugaron bien. Arrancó fría la mañana. Sí, ahora se está poniendo más lindo, pero un día fresco. Un día fresco, húmedo, y contame, ¿qué categorías tenés acá? Acá tengo sub-12, sub-10 y hay alguna de las más grandes, sub-14. Bueno, ¿todas estás manejando hoy juntamente? No, yo solo sub-10, sub-12 y algunas de recreativas. Bueno, contame, vamos a ver, ¿quién está acá? ¿Cómo te llamás? Al Marezma. Bueno, ¿y de qué jugás? De 8. O sea, ¿de ofensiva? Claro. Bueno, ¿te gusta hacer goles? Sí. Bueno, ¿cómo estás para el próximo partido? Bien, re-GD. ¿Eh? ¿Bien? Bueno, ¿y tu compañerita acá quién está? ¿Para andar presentándome alguna que tengas al lado? Eh, Melanie. Melanie, ¿sos vos? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Jugás en la misma categoría? Eh, sí. ¿Y de qué jugás? Defensa. Defensa. ¿Y se puede ganar el próximo? Sí. ¿Con quién les tocó? Eh, ¿cómo? ¿Con quién les tocó? Con Arenales. Y dependiente de Beria, bueno. Bueno, independiente de Junín, sí. Ah. ¿De Sarmiento de Beria? Sí. ¿De Sarmiento de Beria. Bueno, seguimos. ¿Usted cómo se llama? Brunela. Brunela. ¿Qué categoría, Brunela? 12. Categoría 12. ¿Y jugás adelante, atrás? Defensa. Defensora. ¿Te gusta hacer goles también? Medio. Bueno, ¿quién te vino a ver hoy? Nadie. ¿Hoy no vino nadie? Mi hermana. Ah, bueno. ¿Para ese el triunfo? Bueno, ¿vos sos hermana de ese? Sí. ¿Con lo que me dijo? Sí. ¿Y vos de qué jugás? De defensa. ¿Defensora? ¿Y te gusta hacer goles o no? Sí. Bueno, ¿y están preparadas para el próximo partido ya? ¿Con ganas? Obvio. ¿Les gusta la jornada de hockey? Sí. ¿Cuánto hace que juegas? 11 años ya llevo jugando. Bueno, seguimos por acá. Hay una conocida. Venga, 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 venga. Esa es la señora, la hija de Diego Miranda. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. ¿Cómo se llama? Dígale a la gente. Elvira. Elvira. ¿Y ya jugaste? No. ¿No? ¿Y estás para jugar? Sí, en ratito. Mirá que vinieron. Siete y media de la mañana vino papá y mamá. Mentira. Me dijo eso. No nos dijo camarógrafo. Siete y media de la mañana están con el mate y con frío. Mentira. ¿Con quién les toca? Contra Arenales y Sarmiento. Bueno, ¿cuál es el partido más bravo hoy? Arenales. Y gana de ganarle. Y, obvio. ¿Eh? Obvio. Bueno, ¿de qué jugás? ¿De dónde jugás? Arquera. Arquera. Si te vimos un partido que atajaste un penal, me parece. Sí. Bueno, contame quién tenés al lado. A Tania, mi compañera arquera. Tania, ¿otra arquera? Otra arquera. Mostramos el casco, lo mostramos. Mirá. Esos son los cascos. ¿Son pesados, Tania? Más o menos. A ver. Sí, bastante, porque ustedes son chicas. Sí. Bueno, ¿cuánto hace que juegas? Como desde que tengo 4 o 5 años. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. ¿Te gustaría jugar al centro o te gusta atajar? Me gusta atajar. Bueno, ¿quién no habló? Presentame a alguna que no haya hablado o que quiera hablar. Agus. ¿Eh? ¿Quién no habló? ¿Vos? Agus. ¿Vos? Sí. Bueno, contame, ¿cómo te llamás? Agustina Garabal y Oviedo. Bueno, ¿cuánto hace que juegas? Empecé la semana pasada, no la otra. Soy nueva. ¿Hace poquito? Sí. ¿Y te sumaste porque viste a alguna amiga y te va gustando? Sí. Bueno, ¿y también les toca con Arenales de ahora? Sí. Bueno, suerte. Bueno, gracias. ¿Quién más no habló? A ver que tenga que hablar. ¿Vos? Bueno, ¿cómo te llamás? Isabel Rebollo. Isabel, ¿y se está para ganar hoy? Sí. ¿Hace frío, pero...? Sí. ¿Pero les gusta venir a jugar? Sí. ¿Cuánto hace que juegas? Hace un año. ¿Y de qué jugás? ¿Adelante? Sí, siempre adelante o al medio. Sí, o sea, como un volante de ofensiva. Sí. ¿Y qué jugadora de hockey te gusta? ¿Luciana Aymar? Sí. Bueno, suerte. ¿Nadie quiere hablar? Yo. Bueno, ve, pará, pará. ¿Cómo te llamás? Martina. Martina. ¿Y de qué jugás, Martina? De los costados. Ah, por las bandas. Bueno, ¿y adelante o atrás? Adelante. Adelante. ¿Te gusta hacer goles, seguro? Sí. Bueno, ¿y hoy se gana o no se gana? Hoy se gana. Hoy se gana. Con fe, como dijo Martina. Suerte, chicas. Gracias.